¡Hola, vida, Tania! ¡Uh! ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Qué nos cuentas? Todo bien, Bola, gracias por preguntar, qué amable. A través de redes sociales se difundió la pelea entre una tortuga y un perro. Parece broma, pero es real. En el clip se ve que la tortuga es quien empieza la pelea, la broncuda. E incluso la sigue cada vez que el can trata de llevar la fiesta en paz. La tortuga estira bien su cuello con la boca abierta para intentar morder a su oponente. Sin embargo, el perro reacciona y por su tamaño, evidentemente, le ganó a la tortuga. Como era de esperar, su video generó múltiples reacciones ante las constantes críticas. El usuario reveló que llevan años así, que crecieron juntos, hay rivalidades, como de hermanos, pues. De compas. Que así juegan, no más. Bueno, el perro yo creo que sí juega por la tortuga, ¿no? La tortuga, pues quién sabe. Ay, pero se le pasa tantito la mano al perro y le arranca la cabeza. No, pero ya cuando la tiene pensada no la aprieta si se dan cuenta. Sí, quién sabe porque sí, no lo muerdes. Pues vas a saber de eso, de tener la prensada, güey, aprieta. Ay, no, esconde rápido la cabeza, por eso se salva. Sí, 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 bueno.